Bueno, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos a Conucopia. Después de Semana Santa, bueno, pues se notan las vacaciones por estos lares. Pero bueno, no menos interesante es nuestro invitado de hoy, que es David García Marín. Bueno, justo además en la previa de la Feria del Libro, porque estamos a punto de arrancar. Aunque me parece que tú vas encadenando una con otra, porque lo que yo veo en redes sociales no para. Y bueno, vamos a proceder a presentar a David. David García Marín, galardonado en el año 2018 con el primer premio de novela en los terceros premios literarios UNED de María Zambrano, es escritor y músico de tan solo 22 años y publica con esta su tercera obra literaria. Graduado en Criminología por la Universidad de Alicante y habiendo contribuido en proyectos nacionales y europeos de la misma, David explota en esta obra sus conocimientos decididos a atrapar al lector y a desarrollar una trama intrigante radicalmente opuesta a cualquiera de las anteriores. Esta es la solapa que presenta el libro, como bien sabéis, editado por ETC. Y bueno, pues bienvenido David. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el viaje? Bien, cansado. Bueno, hemos estado visitando además Málaga, que nos ha encantado. También fuimos algún día a Marbella, a la zona de los pueblecitos y demás, para poder ver. Y nada, encantados. Estuvimos la anterior vez por el tema del premio. Y bueno, nos sigue gustando igual que el primer día. Pues, hombre, Málaga la verdad es que es una ciudad receptora y además, viniendo de Valencia, habrás notado también, bueno, que ambos somos mediterráneos, ¿no? Exacto. Ahí hay muchas similitudes. Yo cuando viajo a Valencia, también me pasa cuando viajo a Murcia, siempre encuentro mucha empatía, mucha hospitalidad, mucha, por repetir, simpatía también, ¿no? Por parte incluso de aquella tierra que además me parece siempre muy familiar con la propia tierra de Málaga. Es una buena tierra, desde luego. Pues, David, la primera pregunta, como ya es tradición y como es costumbre y como todo tiene que ir. Habiendo elegido una carrera como la de Criminología y con tanto los 22 años, ¿cómo empiezas tú a escribir? Pues, realmente, el mundo de las letras, bueno, Criminología realmente se enfoca también un poco en la parte de las ciencias sociales, también se considera un poco como ciencia, por así decirlo. Pero, bueno, yo empecé a estudiarla porque es una de mis pasiones realmente y, realmente, detrás de toda la carrera artística que he ido teniendo, yo empecé, no sé, sobre los 11, 12 años, a componer, pues eso, obras de género rap musicales y siempre me ha gustado todo el mundo de las letras. De ahí empecé y hace unos tres años más o menos, cuatro más bien, porque hace cuatro años lo que hice es empezar a escribir un libro, ¿no? Es decir, tuve una idea y empecé a escribir simplemente. Entonces, lo acabé dejando, acabé dejándolo durante un año y al año siguiente releí lo que había escrito al año anterior y dije, pues no está tan mal, ¿no? Como pensaba. Entonces, decidí seguirlo, así hasta que finalmente lo acabé. Y, bueno, ha sido una progresión realmente. He ido a año por libro desde que empecé, es decir, empecé con novela. El año pasado saqué un libro de prosa poética, reflexiones, ilustración y demás y, al final, he acabado en lo que realmente me quiero dedicar y realmente en algo que es más especialización mía, que es la criminología. Entonces, me lo tomo como una progresión muy grande porque, al final, la temática de este libro y todo lo que voy contando, como lo quiero desarrollar, va más allá de la mera literatura en el sentido de entretenimiento. Va más allá centrándome en la literatura como algo más profundo, como algo que realmente te hace pensar, te hace reflexionar y te hace preguntarte muchas cosas. Y, sobre todo, este libro lo que he tratado es de ir enseñando al lector para que después, cuando vayan ocurriendo determinados hechos en el libro, sepas interpretarlos mejor respecto a la criminología, a la psicología criminal y demás. Y, entonces, a raíz de todo lo que estás diciendo, ¿tú considerarías que la literatura, entonces, se configura, por ejemplo, como una herramienta para el conocimiento o esta situación o esta circunstancia que tú cuentas ahora se da por el género de la novela, bueno, su género de la novela, en este caso, policiaca, y la relación con tu carrera? Bueno, yo creo que depende, depende también un poco del lector. Por ejemplo, mi libro es un libro que puedes leer como entretenimiento, como he dicho antes, es decir, puedes acabarte el libro y tener una buena o mala sensación en cuanto a entretenimiento, en cuanto simplemente al hilo conductor de la novela, y después puedes ir un poquito más allá e intentar entender a cada personaje, intentar entender las características psicológicas de cada personaje, qué te cuadra, qué no te cuadra, qué perfil tiene cada persona, y yo creo que eso es un poco ir más allá, ir realmente al conocimiento, como comentas, que yo creo, bueno, por lo menos yo personalmente cuando leo intento aprender algo más allá del mero entretenimiento. Intento, me gustan que sean libros sobre todo bien fundamentados, es decir, de hecho era uno de mis miedos. Han leído algunos psicólogos ya mi obra y uno de mis miedos era realmente que te valoren, no por el hilo conductor del entretenimiento, sino esta conducta la puede cometer esta persona, es decir, la psicología al final es muy compleja. Y bueno, he tenido de momento hasta ahora la suerte de que efectivamente sí que se ve que lo he sabido llevar bien y establecer, más allá de la propia narrativa, el contenido, que es lo que importa, el contenido de conocimiento. Finalmente todo salió bien, ¿no? Y entonces, en esta circunstancia, ¿cuál, por ejemplo, o dónde pondría la línea o la frontera entre la novela policíaca, en este caso, mucho más propia de lo literario, y una novela divulgativa? Bueno, yo realmente, como comentabas antes, no es tanto referente, yo creo, al género realmente de la novela, que es la novela policíaca o no, sino también un poco la intencionalidad del autor. Si un autor realmente lo que quiere es vender mucho su novela, a lo mejor quiere enfocarlo de una forma más comercial que permita, pues, simplemente vender. Yo, mi intención, obviamente, siempre es darte a conocer, pero yo, naturalmente, como autor relativamente novel, novela, por los tres años que llevo, obviamente, lo que quiero es darme un poco, dar esa visibilidad, pero a mí lo que me pasa algo, que no sé si será bueno o malo, que es que no puedo escribir algo si no lo siento, si no siento realmente los principios, a lo mejor, que estoy tratando de transmitir con el libro, si no siento realmente lo que estoy escribiendo. Entonces, yo creo que el límite es un poco difuso siempre, pero al final yo creo que es eso. Por un lado, la intencionalidad del lector, como hemos dicho, y por otro lado, la intencionalidad del autor, e incluso en el caso de la editorial, en este caso, la editorial Tólogo Celeste, por ejemplo, lo hablábamos antes, tiene una labor muy buena, muy positiva desde mi punto de vista, porque al final lo que promueve es la cultura, no busca un beneficio directo económico vendiendo libros, sino que al final lo que quiere es dar a conocer libros como este desde una perspectiva del conocimiento. Me parece muy interesante. El otro día, precisamente, estaba leyendo sobre una poeta malagueña, bastante conocida, que era Isabel Bono, y ella establecía una diferencia entre la escritura desde un punto de vista reflexivo y un punto de vista intuitivo. Ella, por ejemplo, pensaba que aquello reflexivo, sobre todo, era correspondiente a la prosa, y aquello intuitivo a la poesía, pero finalmente se acaba ella misma retractando y reconociendo que incluso la prosa también era intuitiva, lo cual me recordaba a lo que tú estabas comentando. De todas maneras, naturalmente, no fue Isabel Bono ni la primera en decirlo, ni es algo plenamente original, sino yo creo que es un autodescubrimiento continuo, pero lo que me llama la atención de todo esto es que cómo, desde la posición académica y luego también, naturalmente, profesional de la criminología, que frente a los hechos, alejándose de una interpretación, intenta primero intentar racionalizar lo que ha ocurrido, cómo conviven esos dos, David, quizá uno mucho más racional y otro mucho más emocional, más impulsivo o más intuitivo. De hecho, yo creo que eso es algo que durante la carrera artística me ha ido pasando, es decir, yo desde el principio el género rap, que siempre está asociado en cierto modo todavía, hay ciertos prejuicios hacia algo un poquito más, no sé, callejero, agresivo incluso, me han dicho, yo siempre he sido al revés, es decir, es una parte más poética, una parte más de reflexión y realmente de una finalidad. Yo todo lo que hago siempre intento que tenga una finalidad positiva para quien lo escucha o para quien lo lee. Entonces, bueno, realmente esa convivencia no hay ningún tipo de conflicto entre ellas, porque al final, con que la finalidad, por un lado, es la del conocimiento, la de transmitir a la gente algo y que si puede ser positivo y que cambien de alguna forma su forma de pensar, para mí es mi mayor logro. Pero por otro lado, obviamente, siempre tienes que buscar un poco el tema de la creatividad, la narrativa implica, si quieres enganchar al lector, sobre todo en novela policíaca, que incluye misterio, al final tienes que ser muy creativo y yo creo que uno de los elementos más importantes para ella es la empatía, la empatía en el sentido de ser capaz de ponerte, no en el lugar de otros, para venderles tu historia, en cierto sentido, y en el lugar de otros para saber cómo se podrían sentir. Entonces, yo creo que es ahí donde convive un poco la parte impulsiva, la parte sentimental, que intenta mezclar, que intenta llamar la atención del lector con sentimientos, que es lo que más me gusta a mí, es decir, expresando y al final haciendo sentir a la persona algo, ya sea bueno, malo, lo que sea, algo, y después está la parte un poquito más de narrativa en sí misma, que busca un poco la atracción del lector y que a mí me pasa, yo cuando escribo, por ejemplo, a veces se me ponen los pelos de punta a mí con lo que estoy escribiendo, no porque sea mejor o peor, simplemente porque pienso que es, es decir, hay un sentimiento ahí, y a mí al escribir me pasa directamente. ¿Y cómo harías la descripción de ese sentimiento, de esa emoción al escribir? Pues depende, yo creo que tiene que ser, tiene que concordar, realmente tiene que ser correspondiente a lo que estás escribiendo. Yo, por ejemplo, he escrito relatos de terror, que me gusta mucho, terror psicológico, no tanto sobrenatural, y a lo mejor lo estás expresando de una forma, centrándote o recordando algún momento o alguna estancia que hayas estado, y a lo mejor después te sientes ese miedo por ese escenario de imaginación que has creado. Yo creo incluso a veces, no peligroso, pero que a veces es un poco complejo el hecho de estar escribiendo sobre sitios en los que has estado, porque yo soy una persona que empatiza mucho, incluso con lo que escribo, y al final me acabo poniendo en ese mismo escenario en el que he estado. Entonces, bueno, yo creo que al final es eso, es al final un sentimiento que corresponde con lo que estás escribiendo, ya escribas relatos de terror, ya escribas relatos de crimen, de novela histórica, es un sentimiento al final de emoción. Yo creo que leas una frase, que leas un párrafo, y que si crees que el lector va a sentir lo mismo que tú, eso va a ser bueno, porque va a ser un sentimiento de qué va a pasar ahora, o va a ser un sentimiento de miedo, ¿no? Un poco, y yo creo que está ahí. ¿Considerarías entonces la literatura desde el prisma de la eficacia, desde la eficacia comunicativa? Por lo menos desde el objetivo que tiene. Sí, otra cosa es que se consiga o no. Por ejemplo, respecto al final hay evolución de la literatura, ¿no? Es decir, ahora actualmente salen muchos libros, desde mi punto de vista, por ejemplo, de gente famosa, ¿no? Es decir, ahora en general la gente que tiene muchos seguidores, que es famosa y demás, sacan, bueno, yo cada persona famosa que veo tiene un libro, ¿no? Y no digo que sea malo, ¿no? Porque al final lo que también te ayuda a conectar con un público más joven, a veces, por ejemplo, que si no, no leería y demás. Pero, bueno, el tema de la eficacia, como lo veo yo, realmente es eso. Es decir, que no sea simplemente leer por entretenerte, sino que si tú estás escribiendo, yo la mayoría de obras que escribo, a pesar de algunas partes que a lo mejor son más para adultos, pero la mayoría de obras que escribo a lo mejor pienso que una persona adulta interpretaría de una forma distinta a un niño o a una persona más joven. Y eso yo creo que también es esa eficacia, ¿no? Al final tú eres el que te tienes que currar, que sea eficaz lo que estás transmitiendo, que a la persona que te lee quiera leer y quiera leerte a ti. Habiendo hecho más o menos una descripción de ciertos elementos, desde la construcción psicológica o la propia escena, me parece muy interesante cierta relación que a lo mejor estoy forzando yo, pero espero no hacerlo, a ver qué respuesta me das tú. ¿Cuánto de narrativo crees que tiene la criminología? ¿De narrativo? Narrativo. Supongo que vas un poco por el lado, no de la criminología en sí, sino de una rama del conocimiento, es decir, cuánto de narrativo tiene una ciencia realmente que trata de explicar algo, ¿no? Sobre todo porque yo, por ejemplo, me planteo a la hora de hacer criminología, está claro que partimos de un crimen consumado, porque si no, no hablamos de criminología. Y a partir de ese crimen nosotros tenemos que hacer una reconstrucción, una reconstrucción de qué es lo que ha ocurrido hasta llegar a este punto, ¿no? Analizamos el hecho, analizamos la escena, analizamos los posibles móviles, analizamos muchos factores para poder descubrir finalmente qué es lo que se esconde detrás de todo esto. Y esa construcción criminológica, a lo mejor me estoy confundiendo y he visto muchos CSI, pero quizás esa propia perspectiva de cómo ha sucedido todo para llegar hasta este punto, eso me parece muy narrativo. Teniendo en cuenta que al final es una construcción narrativa de lo sucedido para poder extraer una conclusión verdadera. Entonces, ¿cuánta relación ves tú entre...? Yo no creo que estés confundido en ese sentido, sí que es verdad que hay mucha gente que relaciona CSI, cosas que no tienen nada que ver con la criminología. La criminología al final es multidisciplinar, entonces tú date cuenta que mezcla muchas disciplinas como pueden ser la sociología, la psicología, es decir, mezcla al final una serie de disciplinas que llegan, como dices, al final a una consecuencia. Entonces tenemos que estudiar las causas. ¿Qué pasa? Que yo qué trato de hacer con este libro, no simplemente crear una causa-efecto, sino realmente desarrollar un mundo en el que el propio protagonista tiene sus propios demonios, por así decirlo. Es decir, al final tienes la parte psicológica, que es la parte de analizar psicológicamente cómo es cada persona y ver si con cada acción te cuadra o no te cuadra, qué tipo de personalidad es. Tienes una parte sociológica, tienes una parte incluso de urbanismo, es decir, parecen tonterías, pero dentro de la criminología influye todo. Puede influir hasta cómo está gestionado un barrio, cómo está estructurado, qué tipo de edificios... Al final son cosas que se pasan por alto muchas veces. Yo al final lo que trato de hacer es aunar todos esos elementos para que se pueda crear una estructura que sea entretenida, pero que también cuando tú vayas leyendo vayas aprendiendo sobre la psicología criminal. La mayoría de gente que me lea, que lea esta novela, a lo mejor no sabe que es un psicópata, o si lo sabe pero un poco más el rollo CSI, o no sabe cuáles son las características de la psicopatía, o si una persona es sádica, es decir, al final son muchos factores. Entonces yo lo que trato de hacer es relacionar narrativa y criminología, como dices, no solo en cuanto al propio conocimiento básico de CSI que puede tener cualquier persona, sino en cuanto a una enseñanza un poco más allá. De hecho, durante el libro, no es muy largo así que tampoco quiero haceros demasiado spoiler, pero durante el libro hay páginas que trato que sean informativas y entretenidas a la vez, y rompan un poco esos esquemas de una forma u otra más intuitiva, como decías antes, o más reflexiva de qué está pasando. Es decir, yo acabo de aprender esto en esta página y lo que estaba antes y lo que estaba después puede tener o no relación con ello. Entonces, un poco respondiendo a tu pregunta, me he ido un poquito por ahí, pero un poquito respondiendo a tu pregunta, la narrativa y la criminología tienen lo que la narrativa con cualquier tipo de ciencia, que viene explicada con fundamentos de verdad que enseñan al lector una realidad, no algo un poco más comercial y más ficticio, que es lo que más llama la atención, pero que se ha entretenido igualmente. Yo creo que es momento de que no lees algún fragmento, ¿no? O sea, es un buen momento para presentarlo. Bueno, podría leer el prólogo, por ejemplo. Una de las cosas que me gusta mucho a mí a la hora de escribir es hacer prólogos cortos, pero que llamen la atención de alguna forma. Y desde ahí, de hecho el libro está desarrollado en dos tiempos realmente, bueno, en realidad son tres, pero eso es mejor que descubráis por qué son tres y no dos, pero está hecho en dos tiempos y el prólogo es un poco... ¿Dónde estamos? Vale. El prólogo sería... Solo el dolor me recuerda a quién soy, me mantiene vivo, mantiene vivo mi deseo de venganza, de sed de sangre. Escucho sus pasos cada vez más cerca, más cerca de la muerte, esta vez de la suya. Quiero dejar de escuchar sus falsas palabras, dejar de pensar en ese ruido estremecedor, silenciar ese pitido que se repite en mis oídos. Ven hacia mí, no tengas miedo. Tic-tac, tic-tac, ya ha llegado tu hora. Siéntate y disfruta, tranquilo, todo va a salir bien. Bueno, entonces, es una manera, bueno, yo creo que de hecho cumple exactamente con la función de su título, ¿no? Antes de la palabra, para poder situarnos. Hablabas precisamente de todas las estructuras que se van generando para que una obra, en este caso tu novela, pueda llegar a ser entretenida sin tener que recurrir estrictamente a lo puramente comercial. Bien, ¿cómo llegas a la conclusión o cómo alcanzas la idea de seguir una estructura y no otra? ¿Por qué, por ejemplo, se produce esta controversia entre dos tiempos y tres tiempos? ¿Por qué has construido este libro de esta manera? Pues yo creo que podría empezar cualquier otro libro a partir de ahora un poco de esta manera, intentando cambiar algo, obviamente. Pero lo que me gusta a mí es que, al final, como digo, no es un libro súper grande, ¿no? Tiene un tamaño considerable, pero no es un señor libro. Pero realmente lo que intento hacer es, como estábamos comentando, al final para que un libro que intentas que sea también formativo, que transmita una disciplina y demás, sea entretenido, yo intento que en cada capítulo o cada cierto tiempo haya algo que trastoque todo, ¿no? Es decir, que te haga pensar que todo lo que has leído antes no tiene ningún sentido. Es un poco así, ¿no? Entonces, los tiempos en los que está desarrollado es porque al final es una acción pasada, que es mucho más corta, y después está el presente. Entonces, tú realmente te vas preguntando qué tiene que ver algo pasado que parece que no tiene nada que ver con el presente, ¿no? Es decir, es totalmente... no tiene sentido que sea así. Y al final lo hice, yo creo, un poco por eso, porque el jugar con los tiempos, además, que bueno, eso ya es un secreto un poco de... Bueno, secreto, un secreto, una confidencia de autor, es que yo empecé a escribirlo en pasado, siempre el libro está desarrollado en pasado, y llegó un momento que a la hora, tanto será por influencias, también por leer y demás, me di cuenta de que estaba empezando a cambiarlo al presente, ¿no? Y era una forma que me transmitía más, ¿no? Me gustaba más. ¿Qué hice al final? Pues me di cuenta que poniendo el pasado y el presente y el otro tiempo, que no sabemos cuál es, y el otro tiempo que no sabemos cuál es, estaba bien así, no tenía por qué cambiar todo a pasado ni todo a presente, realmente puede haber una sucesión de acciones que realmente incluso transmita mucho más, transmita mucho más y te haga... A mí es que me encanta volver loca la gente leyendo, por eso me gustan también los relatos de terror psicológico y demás, porque hasta que no llegas a las páginas finales, no sabes qué has leído, incluso hasta que no te lo relees, no sabes por dónde van los tiros, sabes que algo te ha hecho sentido, se te ha quedado un cuerpo un poco de qué está pasando, pero hasta que no te pones a pensar en lo que ha habido antes y demás, no, a mí una vez me dijeron, de hecho, que al lector hay que darle las cosas mascadas, las cosas fáciles, no hay que hacerle tal... y no estoy de acuerdo, es decir, no me... una persona puede leer el libro y a lo mejor no entender todas las cosas que aparecen, pero sí que hay una parte mucho más profunda que no está mascada, es realmente ir relacionando tú mismo o tú misma por dónde van los tiros. De hecho, la criminología yo creo que es un poco eso, todo el mundo siempre juega a averiguar un poco quién es el malo, quién es el bueno, quién es tal... Aquí es, yo creo, un poco más difícil, depende en qué te centres. Y precisamente, como bien comentaba, hablabas de la influencia, de las lecturas que hacía, ¿cuáles son esas influencias a la hora de escribir, pero también como lector, claro? Yo intento realmente, no sé si será... va a sonar un poco a excusa, pero intento no leer mucho a veces sobre lo que escribo. Es bueno, yo creo que las influencias obviamente son buenas y al final siempre te influencian de una manera u otra. Yo a veces digo, no, es que no tengo influencias. No, obviamente tendré influencias. Pero muchas veces intento no influenciarme en nadie porque pienso humildemente cuando escribo que a lo mejor tengo la creatividad suficiente como para crear algo que no quiero que esté basado en nada. Eso puede salirte bien, puede ser algo súper original o incluso puede estar ya inventado, pero por lo menos yo no tengo esa sensación de estar copiando a nadie, ¿no? Es algo realmente que siento yo que puede ser así. Bueno, es como si ahora piensas o sientes que estaría viendo un invento, ¿no? Determinada cosa y resulta que esa idea a lo mejor ya la han pesado mil personas, ¿no? Pero tu sensación es que eso, en el primer momento, sería bueno. A mí me pasa un poco así. Trato de no influenciarme en autores determinados. Sí que es verdad que, me lo dijo de hecho una de las personas en la Universidad de Alicante que leyeron mi libro, que incluso este libro tenía un poco de toques a veces de novela policiaca americana. Un poco, incluso eso es comercial, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, cuando empecé, bueno, cuando empecé, de las últimas cosas que he leído más de novela policiaca, eran de John Verdon, de Michael Connelly, entonces, claro, son autores que, en ese sentido, no son españoles. Pero, realmente, por ejemplo, lo que me ha podido influenciar es en el tema de los tiempos. Yo he leído mucho y me ha gustado mucho, de hecho, me ha producido mucha intriga, hay autores que juegan con los tiempos. Entonces, eso sí que puede ser que al yo sentirme de esa manera haya tenido influencia. Después, último, por ejemplo, que leí era de Don Winslow también, del Cártel. Son libros, al final, que tienen que ver con la criminología, pero no tienen por qué ver con lo que voy a escribir. Simplemente, pues, el Cártel de Don Winslow lo leí y vi que era súper crudo, por ejemplo. El tema de los cárteles, el tema de torturas, el tema de... Eso que me enseña, no voy a escribir sobre torturas, pero sí que me enseña a lo mejor que a veces hay que ser un poco más... O si a mí me hace sentir así, sí que hay que ser un poco más crudo en algunas escenas, no por ser sádico, sino porque a veces es lo que es la realidad. Y es así. Y si te gustan este tipo de libros, tienes que afrontar lo que lees. Claro, es que me parece muy interesante porque, de hecho, vaya, me parece interesante, por un lado, que te hayan hecho esos comentarios de la novela policíaca americana y también los nombres que cita, porque fue precisamente a partir de los 40, de los 40 a los 60, cuando hubo una eclosión de novela policíaca, de novela negra, en lo que era el Mediterráneo, precisamente, que tendríamos desde Camilleria, Montalbán, etcétera. una novela que revolucionó lo que fue el concepto de la propia novela negra por el tratamiento que hacía, por un lado, de una realidad mucho más cercana, mucho menos sistematizada y, a la vez, también, mucho más, en ocasiones, más negra, por decirlo de alguna manera. Y que, poco a poco, el abandono de todo este género, bueno, por el surgimiento de otros, de otro tipo de intereses dentro de la sociedad, hizo que se desplazara el foco de la novela negra al norte de Europa, a Estados Unidos. Entonces, me resultaba muy interesante, verdaderamente, el descubrir qué influencia había detrás, porque, además, si no recuerdo mal y para los que, naturalmente, no hay leído el fallo del jurado, del María Zambrano, una de las cosas que le reconocieron, creo que de una manera manifiestamente justa, fue el dominio que tenía de lo que era la estructura y el ritmo de una novela negra. Y entonces, al haber estado ese reconocimiento, me preguntaba mucho por de dónde venía todo. Sí que es verdad que, por ejemplo, ya gente más cercana, yo, por ejemplo, cuando escribo libros, nunca se los enseño a nadie, obviamente, hasta que acabo, excepto a mi madre. Claro, la opinión de una madre, a veces, obviamente, es parcial, no es marcial, pero sí que es verdad que cuando se lo enseñas a gente de tu entorno, sí que te van reconociendo por lo menos una forma concreta de escribir, es decir, un estilo propio. A lo mejor escribo un relato o escribo novela o demás y la gente cercana, si me lee, ya sabe que soy yo. No sé por qué. A mí no me lo preguntas, pregúntaselo a ellos. Pero realmente, sí que me parece curioso y me gusta, en cierto modo, que sí que se vayan estableciendo determinados rasgos. A mí hay una cosa que me pasa, que cada vez que leo un libro anterior al que he escrito nuevo, no me gusta. No me gusta no porque sea mejor ni peor, es porque leo y digo, pero yo he escrito esto. Yo he escrito esto y me puede gustar o me puede gustar más o menos el contenido, pero al final por lo menos veo una evolución a la hora de escribir. Y sí que es verdad que yo creo que este estilo sí que es el que más me define, en cierto modo. De hecho, este libro, puedo adelantar sin hacer spoilers, que tiene una obvia segunda parte y dentro de esa segunda parte a la hora de leerla, por ejemplo, estoy igual intentando curármela muchísimo más. Jugar con los tiempos también, desde el principio, por ejemplo, como ejemplo, hacía frases muy largas y de repente me di cuenta, por ejemplo, que en El misterio y en la intriga a mí lo que me gustaba leer eran frases cortas, eran silencios, por así decirlo, eran espacios, eran... Y es un poco, sí que es verdad, esa influencia que vas cogiendo por diversos libros. Después leía Pérez Reverte y la saga de Eva, de Falcó y demás y era algo totalmente distinto en cierto modo a lo que solía leer yo de novela negra pero también en cierto modo habrá influido en la forma de aplicarlo. Me hace mucha gracia porque en Valencia parece que se va a instruir como tradición que los autores busquen sus óperas primas y acaben rechazándolas o descartándolas pero bueno, será cosa de tierra. Gerardo, ¿te hay una pregunta? Yo tengo la suerte de haber leído prácticamente la novela entera. Me he quedado en la mitad que además está en la parte más intrigante pero bueno, el sueño a veces puede y los deberes también pero bueno, intentaré terminarla entre hoy y mañana. Una cosa que me ha llamado mucho la atención de la novela es, evidentemente, tú ya lo has dicho que trabajan mucho sobre los personajes pero el tema me gustaría que nos hablar un poco sobre el tema de la mirada porque en la novela es esencial aparte de que el protagonista trabaja sobre, bueno, es un poco maniático con eso pero creo que la mirada de una persona refleja mucho la personalidad de una persona y creo que para ti eso es importante no sé si hay parte de ti en la novela pero que nos cuentes un poco eso. Es muy buena pregunta de hecho porque bueno, ahí entramos ya un poquito más dentro del contenido dentro del contenido como decía el protagonista tiene un mundo interior increíble hay veces que no se hace tanto yo creo en los libros que el protagonista tenga tanta introspección y tenga tanto tantas manías o tanta es una persona al final un poco obsesiva un poco bueno, es policía pero dentro de cada persona en vez de estereotipar como se suele hacer muchas veces yo intento pues que cada persona al final se demuestren los rasgos de cada persona un poco el tema de la mirada es muy importante pero ya no solo en la novela yo creo que es algo muy importante en cuanto al instinto que tengas tú sobre una persona obviamente puedes tener prejuicios no la mirada no es lo único que cuenta pero sí que es verdad que yo incluso en las relaciones interpersonales yo soy un amante también del liderazgo de hecho el máster que estoy haciendo ahora incluye incluye liderazgo luego hablaremos de ello incluye liderazgo y el tema de las relaciones interpersonales a mí siempre me ha gustado mucho entonces ya no la mirada la mirada la sonrisa es decir hay determinados de hecho hay disciplinas completas de microexpresiones faciales y demás en las que se demuestra que sabes prácticamente lo que va a hacer la otra persona unido a otros factores pues yo creo que eso yo creo que el instinto un poco unido a la parte de hecho se mezclaría un poco con lo que has comentado antes a la hora de leer entre lo intuitivo y lo reflexivo es decir al final el protagonista se encuentra en una situación que no sabe lo que es una paranoia y lo que es la realidad al final si a ti te pasan es como un poco la suerte a ti te pasan una serie de cosas malas y es mala suerte pero si te pasa una buena no es buena suerte a veces es un poco así entonces es la forma de interpretar la realidad a ti te pueden pasar cosas malas y que sea una casualidad y puede que sí puede que no y es un poco de lo que va el libro también es decir no es solo la historia sino que además tenemos a un personaje a un protagonista que tiene como decía una psicología particular y esa psicología te puede jugar buenas o malas pasadas y más si eres policía o te dedicas al mundo de la seguridad claro esto me parece muy interesante porque creo que la mayor parte de las personas que no estamos familiarizados con el crimen muchas veces bueno por los propios relatos periodísticos etcétera podemos llegar a pensar que una persona que comete un crimen tiene una psicología muy plana es decir es una persona mala y como es una persona mala está justificado todo lo que hace quizá para para distanciarnos del criminal o de la persona criminal en tu experiencia son una persona con una psicología tan plana o podría ser cualquier persona que nos rodea es decir es tan inquietante como para poder decir cualquier persona incluso dentro de esta sala podría ser un criminal en un futuro exacto es un poco por donde vas por donde vas yo me podría de verdad tirar horas de horas hablando de esto porque realmente la criminología te enseña eso que las criminología es decir los crímenes se cometen por personas con psicologías totalmente distintas a veces es decir a ti te ponen un delincuente sexual por ejemplo un delito sexual en las noticias y además de alarmarte como es normal lo asocias siempre a un tipo determinado de criminal no me quiero meter tampoco en la parte de criminal sexual por ejemplo pero claro es un gran error es un gran error no solo a la hora de la política criminal porque al final la política criminal se basa en lo que quiere la gente es decir la política penitenciaria la política penal en general que seguimos se basa en lo que cree o en lo que sabe la gente entonces si tú a las personas realmente les estás presentando mediante medios informativos siempre noticias que te hacen crear un estereotipo sobre determinados criminales tú siempre vas a querer la misma pena o más pena para todos los criminales y no vas a comprender que realmente para la prevención de determinados delitos te tienes que servir de mecanismos de reacción pero sobre todo de prevención distintos para cada caso es un error por ejemplo sin meterme en líos muchas veces pensar que la prisión por ejemplo es el mejor método para todos los criminales eso es un ejemplo porque a lo mejor según el tipo de delito y según el tipo de criminal hay muchos medios más efectivos para que esa persona no vuelva a reincidir o para evitar que otras personas cometan ese delito ya sin entrar en detalles que hay muchos detalles pero realmente es eso es un error entonces pues sí es lo que comentas dentro de este libro al final te das cuenta de que hay personas de hecho como bien comenta los trastornos de personalidad también los asociamos muchas veces o los mal llamados como se llaman o los locos como se dice a veces muchas veces asocia a criminalidad cuando las personas cuando los enfermos mentales no cometen realmente un mayor número de delitos pueden ser por delitos por impulsividad en un momento dado y demás pero no es así es decir no hay relación realmente entre ello entonces concienciar sobre esto es súper importante ya a nivel novela y a nivel a nivel criminología a nivel social porque esto influye realmente las políticas que vamos a seguir en el futuro y a lo mejor tenemos políticas que nos gustan pero que no están siendo efectivas claro porque se crea un tabú alrededor y ciertamente tanto del criminal como del loco considera que precisamente estas situaciones sea el propio trastorno mental o el instinto criminal por llamarlo de alguna manera considera que hay una parte de esta población concreta que lo hace motivado por el entorno y no por como muchas personas también empiezan por motivos biológicos exacto de hecho por ejemplo lo primero que aprendes en criminología empiezas hablando de las teorías biologistas un poco es decir que se centraban en que incluso por tener el cráneo de determinada forma eras más propenso o menos y eso es lo primero que te descartan es decir te lo ponen por delante para que sepas que eso no es así la tecnología claro es una de las de hecho hago aquí un llamado también un poco porque la criminología realmente en España no está tan valorada como en otros países ni como debiera porque si tú tienes a un psicólogo tienes a un sociólogo y demás hacen sus labores muy bien pero no tienes realmente una persona que pueda integrar todas esas variables que yo creo que es muy importante porque como dices influyen muchísimas cosas al margen de la gran categorización un poco de decir que hay delincuentes por impulsividad es decir por delitos impulsivos o premeditados dentro de cada una hay muchísimas variables después que influyen nosotros hablamos también sobre todo de factores de riesgo y de protección dentro de los factores los factores de riesgo y de protección son factores que influyen a una persona desde la infancia y que van condicionando su conducta y a veces actuaciones o determinados comportamientos que hacemos hacia los menores o que transmitimos no pensamos ni por un momento y son pequeños comportamientos que puedan tener un efecto tan grave después en la conducta futura después habrá personas que reaccionen distinto también a ese tipo del evento puedes tener más autocontrol puedes tener más capacidad de resolución o de pasar por encima del problema pero son factores que están allí y que la gente muchas veces se piensa que no como dices es una psicología plana es decir no ha pasado antes nada antes ni después este libro un poco también trata eso trata el pasado trata el presente trata el tiempo y realmente tú te planteas qué ha podido pasar para que se llegue a esta situación porque a una persona le tienen que pasar muchas cosas para que llegue a determinados de hecho los trastornos de personalidad se dice muchísimas todos nosotros podemos incluso tener rasgos de trastorno de personalidad eso no significa que tengas el trastorno de personalidad pero puedes tener determinados rasgos que te hagan más dependiente que te hagan más con menos o con más empatía todo eso influye eso es algo que no se puede hablar en cinco minutos eso es algo que va mucho más allá por lo menos tenemos que tener la conciencia de que es así claro mucho más en la línea de autores como Saz que defendía precisamente frente a posiciones y sin embargo como tú decías mucho más biologicistas como la de Kenny etcétera más todo se cura con química y punto entonces estarías mucho más de acuerdo con una naturalización o integración de este tipo de perfiles dentro de la propia sociedad de hecho es que hay mucho desconocimiento respecto a ello es decir tú cuando oyes a lo mejor la mayoría de nosotros yo en ese caso no pero se podría pensar que una persona por ejemplo que disfruta ya nos estamos metiendo muy en criminología pero que una persona por ejemplo que disfruta de permisos de salida antes de salir a la cárcel ostras pero si hace nada ha salido uno y ha cometido un delito pero a lo mejor después si ves estadísticas en las que te digan que las personas con permisos de salida antes de salir a la cárcel reinciden mucho menos claro eso no lo ves es decir es un poco así todo son estadísticas y son casos los medios de comunicación muchas veces hacen queriéndolo sin querer mucho daño al proyectar noticias y proyectar determinados tipos de crímenes con prototipos que te hacen crear estereotipos sobre cada uno de los crímenes y eso te obliga prácticamente a pensar que toda persona que cometa un delito de determinadas características tiene que ser castigado hasta la muerte por ejemplo a veces los criminólogos quedamos un poco como no, no es que vas defendiendo al criminal por ejemplo no, al revés de hecho nosotros defendemos muchísimo a las víctimas también con refuerzos y distintos tipos de iniciativas para mejorar también el resalcimiento de las víctimas esa resiliencia también que ahora está de moda esa palabra pero que bueno que siempre ha existido que es esa capacidad de ser como un muelle que si aunque vayas para abajo después puedes ir para arriba y viceversa entonces el objetivo realmente de todo criminólogo y realmente de la sociedad es que no haya delitos o evitarlos que es la prevención o que no haya después una reincidencia entonces para ello tenemos que tomar las medidas apropiadas para cada caso porque a ti a lo mejor ahora mismo te hablan de delitos sexuales y tú piensas en un violador piensas en un pederasta piensas demás y ya se te viene a la cabeza lo peor obviamente en matarlo en demás bueno ese tipo de cosas que se dicen pero realmente dentro de los delitos sexuales hay muchísimos tipos de delitos sexuales hay muchísimos tipos de posibles agresores a lo que me quiero referir es que las causas pueden ser muy diversas y puede haber una persona que sí que haya que castigarla de determinada forma y puede haber otra persona que simplemente tiene una realmente no un trastorno pero una distorsión cognitiva lo que se llama es decir una asociación diferente a como la que podemos tener tú y yo entonces ese tipo de cosas sí pueden ser ese es un poco el eterno debate entre la reinserción entre tal que no nos vamos a meter pero que lo que por lo menos sí que tenemos que comprender es que hay determinadas actuaciones que sí que pueden ser modificadas en origen pero porque nos pensamos que todos son psicópatas y no nos pensamos que todas las personas hacen las cosas por no tener empatía y por querer hacer lo que hacen y no nos damos cuenta de lo que estábamos hablando antes de que hay una serie de factores que han influido en la vida de esa persona que quizás si los modulas puedes conseguir que esa persona cambie su forma de ver las cosas eso es difícil de entender pero es así al final es así este libro por ejemplo yo ahora me estoy especializando en blanqueo de capitales dentro de también delitos económicos y demás en este libro lo hablo un poco también lo menciono hay una cosa muy importante que a mí me gusta mucho mencionarlo es el tema de la psicopatía la psicopatía siempre lo relacionamos con los criminales cuando no es así es decir hay muchas en las esferas de poder en muchos altos cargos en determinados tipos de delito encontramos no lo llame psicopatía pero llámalo falta falta total de empatía para determinar para tomar determinadas conductas y se dice es realmente lo que se trata que la mayoría de psicopatas no es que sean criminales de a pie que puedes ver son muchas veces criminales que pueden tener su familia que pueden tener igual que los delincuentes sexuales a veces te piensas no es que son personas normales en el sentido de que tienen familia tienen una estructura muy bien montada alrededor es muy difícil realmente encontrar casos directos de psicopatía pura en la que sea una persona que actúa directamente sin ningún tipo de empatía y actúa directamente para causar dolor o demás sin que influya ningún factor aparte entonces debemos comprender sobre todo que no siempre lo que tenemos delante es lo que es sino que hay mucho por detrás que deberíamos analizar y que deberíamos tomar en cuenta yo creo que es momento de que lea un fragmento un fragmento más antes ya de de ir cerrando ya la tertulia me quedan dos preguntas que hacerte vale ¿vos queréis mojar sobre la tercera de muerte por lo que veo? joder mejor no bueno yo te lo digo claramente yo estoy en contra o sea no no yo también obviamente o sea si hay que mojarse uno se moja cerrado bueno voy a leer una pequeña parte una pequeña parte de uno de los de los tiempos de hecho quería leer principalmente una de las de las frases que voy que también hay determinadas frases de autores famosos que tienen relación con el contenido que viene a continuación o o atrás la primera frase es de Stephen King y es algunos lugares humanos crean monstruos sin humanos es lo que estamos hablando un poco ¿no? me viene mucho a cuento porque realmente aquí empezó a introducir a veces son frases que parece que están de forma aleatoria y puestas pero no realmente esto es la introducción un poco es el embrión desde el que va a salir toda la historia es decir hay no algunos lugares hay algunos lugares hay algunas acciones algunas acciones algunas personas algunas tal que crean monstruos sin humanos y es al final de donde sale todo bueno que tampoco quería leer la primera que es un poquito más si va a la página de 185 entonces sí es que ya me voy demasiado yo creo vale voy a leer a partir de aquí ya os preguntaréis que venía antes el coche a la fuga se desvió del tráfico principal para adentrarse en una de las calles paralelas dirigiéndose casi inevitablemente hacia una de las partes del polígono muchas de ellas sin salida en el último momento se detuvo junto a uno de los antiguos edificios que ponían fin a la densa urbe y daban comienzo a torre hierro ya te tenemos pensó Cristian lleno de orgullo ignorando a su compañero y presintiendo otro caso resuelto para mejorar su reputación a pesar de no llevar demasiado tiempo en el cuerpo últimamente estaban caminándose hacia un merecido ascenso pisó el acelerador he elegido esta parte porque es un poco es uno de los tiempos lo que correspondería al pasado Cristian es el protagonista principal y realmente refleja esta parte que acabo de leer por ejemplo si después sigues leyendo el libro te cambia totalmente la concepción a lo mejor de la realidad de Cristian este que principalmente el caso que estoy leyendo sobre el que se oye el coche a la fuga y demás igual puede parecer simplemente un evento concreto que cualquier policía puede tener o una persecución y es lo que te hace preguntarte después como un incidente tan simple o que parecía que debería ser tan simple después puede convertirse en algo mucho más grande y ahí es un poco también a lo que me quiero referir cuando te comentaba que hay detalles que a veces no les damos la importancia suficiente o pensamos que determinadas acciones no van a crear consecuencias mucho más graves y al final las creen y de ahí nos podemos ir a cualquier cosa nos podemos ir incluso al bullying nos podemos ir a violencia física violencia física castigo físico a menores por ejemplo son casos controversia también casos que a veces pueden crear mucho debate pero que la realidad es que hay determinadas acciones que podemos considerar muy poco importantes que después pueden ser muy importantes para el futuro y ahí es un poco donde está el enigma gracias es unamente interesante sobre el caso de la violencia física a menores yo pronto voy a hacer un trabajo al respecto me gustaría ver su perspectiva al respecto pero dentro del ámbito familiar y como castigo la típica aguantada que se le ha dado un niño para que rectifique socialmente no se considera un crimen con la institución así puede hacerse ¿cuál es la bajera entre el crimen y el crimen en ese caso? la perspectiva bueno hablar de crimen también la terminología hay que tener bastante cuidado dentro de las que solemos utilizar porque sí que es verdad que hay mucha gente que dices crimen y te parece más grave que delito crimen es como dentro de eso pero bueno dejando eso a un lado que también tiene su aquel yo estuve en un proyecto de la Universidad de Alicante que se llama el proyecto Hands Up era un proyecto europeo para erradicar el castigo físico a menores yo lo que hice en el proyecto mi colaboración no fue en cuanto a conocimiento sino en cuanto a música por lo que contamos de que soy músico y demás en cuanto al videoclip música y demás yo estuve en una de las ponencias que se hizo sobre este proyecto y sí que es verdad que aparte que es un tema de bastante debate sí que es verdad que en el castigo físico a menores distinguimos como bien has dicho lo que viene a ser un cachete de lo que viene a ser castigo físico más allá ambos ambos aunque esa es mi opinión ambos tienen consecuencias es decir ambos tienen consecuencias porque realmente cuando los padres por ejemplo castigan de esa forma a sus hijos realmente la culpa el niño es un niño pero los padres muchas veces lo que no tienen es esa capacidad de afrontar el problema es decir tú si le das un cachete a tu hijo es porque está llorando todo el rato en medio del supermercado no se calla y no sabes qué hacer y al final ves que el medio más efectivo es hacer eso 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 es así entonces realmente qué pasa que tú como padre en ese caso a lo mejor no tienes los mecanismos o no sabes si habría un mecanismo más efectivo que ese entonces utilizas ese que sabes que en ese caso el que va a funcionar qué es lo que pasa allí que aunque nos parezca un detalle menor y que a muchos menores que les hayan castigado así de pequeños no les pasa nada es decir no son criminales en el futuro sí que puede tener un efecto negativo en cuanto a asociación de para que haga algo si hago algo mal el castigo es físico el castigo es un acto más de violencia como dices es un acto realmente de controversia a nivel psicológico yo lo que he leído desde los primeros es decir de los primeros estudios es que es mucho más efectivo a largo plazo influir de forma positiva en el menor no premiarle por las cosas malas obviamente pero por ejemplo que son más efectivos los premios que los castigos cuando tienen que ser pero que los castigos físicos tanto en personas como en animales y demás son cortoplacistas a corto plazo tienen muy buen efecto pero a largo plazo no se logra una real asociación entre lo que está bien y lo que está mal tú sabes que si te van a dar un cachete tú tienes que cambiar tu conducta pero ese tipo de asociación desde mi punto de vista no es una asociación positiva a la hora de cambiar una conducta que tengo yo la solución o que yo soy padre o no hay mal no obviamente cualquiera me podría decir no es que tú no sabes lo que es ni más no lo sé pero dentro tampoco soy psicólogo no soy criminólogo toco psicología pero no soy criminólogo dentro de una estructura familiar por ejemplo como decimos es siempre factores de protección y factores de riesgo hay una interrelación al final se hace una balanza si tú resulta que tienes muchos más factores de riesgo que de protección pues seguramente te acabe tirando más hacia conductas negativas si a ti te dan por ejemplo un cachete tienes muchos factores de protección al final tienes un autocontrol una estructura familiar positiva de amigos de demás tal a lo mejor no tienes no tienes esos efectos negativos en ti que yo lo recomiendo no es decir que para mí es una conducta positiva para el menor en cuanto a cambio no que es la más rápida sí pero yo desde mi punto de vista y de hecho no soy experto en el tema he estado con expertos de verdad en el tema que lo han dicho mucho mejor que yo yo a lo mejor me he ido un poquito tal pero al final lo que se dice es esto es decir se están haciendo de verdad estudios en los que se estudien y se facilite a los padres muchas veces otras formas de cambiar la conducta de los niños o de reaccionar ante determinado comportamiento o rebelde por ejemplo eso no quita realmente hay distintas posturas se dice está la postura autoritaria hay posturas un poco más flexibles es decir por no meterme en terminología realmente está la postura de a lo mejor unos padres que son muy afectuosos con el niño y muy poco exigentes en cuanto a a educación más firme por así decirlo y entonces eso por ejemplo no es positivo a lo mejor porque realmente estás dando todo pero estás consintiendo al crío y demás al final es una ni tanto como antes ni tampoco como ahora porque ahora se lleva mucho es decir hay mucho debate en cuanto al respeto en cuanto a las formas también de actuar pero que pasa que eso se asocia muchas veces a no es que antes te daban con una tal y cambiabas la conducta pues no es ni lo de antes ni es lo de ahora realmente hay una forma intermedia en la que se pueda lograr ese cambio de conducta sin una ni otra no tiene por qué estar relacionado que porque antes te pegaran más respetabas más eso no tiene por qué ser así a mí por ejemplo nunca me han puesto la mano encima en ningún sentido y yo por lo que he ido desarrollando en cuanto a personalidad lo desarrollas de una manera al final son muchos factores lo que influyen esa es la conclusión porque tampoco te quiero dar cosas concretas en cuanto a este tema interesantísimo yo bueno dos pero una no puede no puede faltar en esta tertulia a Wysinga aunque Pedro no esté entonces al final ya con un perfil y esta es naturalmente la pregunta previa a la conclusión a la pregunta final ya más o menos nos ha expuesto un perfil por un lado desde el punto de vista literario por otro desde el punto de vista criminológico creo que hemos visto bastante bastante bien una perspectiva sobre lo otro aquello externo a nosotros como diría Wysinga eso que Pedro si no te lo habría sacado pero ya que no está él te lo digo yo que él considera que el ser humano como tal su vida su historia todo es un juego ¿hasta qué punto tiene la criminalidad el carácter del juego? dentro de claro si es pregunta complicada no realmente dentro de la estructura sobre todo metiéndome un poco en lo que estoy estudiando ahora que es más tema de Blanco Vega yo creo que dentro del juego un poco de roles que se juega dentro de lo que viene a ser una vida humana una sociedad cumple una parte importante pero porque al final influye yo creo mucho en el tema de los populismos yo me lo voy a llevar un poquito por ahí lo que más comentaba el tema del juego actualmente incluso yo bueno ya te lo digo el máster que estoy haciendo es un máster en la Fundación de Estudios Estratégicos Internacionales de Pozo de Alarcón un máster en diplomacia liderazgo y análisis de inteligencia el análisis de inteligencia un poco intenta recabar tener mucha información saber un poco de todo pero sobre todo nos centramos en temas internacionales temas de políticas públicas y demás entonces realmente el juego que se juega se está jugando ahora mismo con los populismos por ejemplo en países como España pero en muchos otros países y hay mucha preocupación respecto a eso es como dices es un juego dentro del Blanco de Capital también pero bueno eso no voy a hablar mucho es un juego dentro de los populismos la política criminal juega un papel esencial porque si tú hablas de inmigración actualmente ahora hay debate entre inmigración y criminalidad nada demostrado por cierto pero bueno no me voy a meter ahí si hablas de si hablas de política criminal dentro de un país que es lo que más interesa a las personas es decir la seguridad su seguridad y la de los suyos relacionas igual relacionas casos relacionas medios relacionas como estamos viviendo hay mucha gente que sigue pensando que las tasas de criminalidades suben cada vez más y que cada vez estamos más en peligro cuando es mentira y desde hace muchísimos años la tasa de criminalidad va claramente hacia abajo la gente sigue pensando que reforzando el sistema penal y poniendo políticas más punitivas y impidiendo que los criminales inmigrantes entren a nuestro país y asociando el crimen a determinados tipos de sectores y demás eso todo eso sin mostrar directamente mi posición aunque un poco se ve realmente todo eso es un juego hay muchos partidos políticos que son populistas por eso porque juegan con bazas muy importantes de mucha relevancia social que al final lo que están intentando es llegar al poder ¿qué pasa? cuando llegan al poder movimientos populistas es cuando se cae un poco el ánimo y ves un poquito que las cosas no eran tanto como tú creías que iban a ser yo creo que dentro es el rol que tiene la criminología actualmente porque tenemos la sociedad por un lado tenemos los medios de comunicación por otro lado y el siguiente paso primero los medios después la población y después el siguiente paso son las políticas públicas que son muy importantes y ante las políticas públicas están las políticas europeas y con las políticas europeas están las es decir al final es una bola que se va haciendo cada vez más grande en la que la criminología juega un papel esencial porque no es la criminología cualquier cosa porque al final si no te dan la información suficiente y suficientemente contrastada sobre un determinado tema te pueden manejar como quieras por eso es importante también formarse yo no digo con una carrera no digo tal sino estar suficientemente formado para que tú sepas determinar lo que está bien lo que está mal lo que tú quieres no fiándote solo de lo que ves por la televisión muy bien pues la última pregunta para cerrar y bueno irnos todos a ver el debate de esta noche nos has contado tu perspectiva de lo que es la literatura como uno de sus principales objetivos dentro de la eficacia comunicativa todas las influencias la estructura tus lecturas como decía antes tu perspectiva de lo externo de lo que era la sociedad el crimen el tabú y ahora también esta nueva perspectiva sobre el juego el juego humano el juego del humano al ser humano ¿por qué escribes entonces lo que escribes? respecto a la última novela yo es que escribo muchas cosas respecto a lo claro es decir quieres comunicar algo está claro cómo lo has hecho todo lo que todo lo que has tocado creo que ha sido una fotografía muy íntima de ti bien pero hasta dónde quieres llegar yo creo que la conclusión a la pregunta me estás diciendo va un poco por el tema que has dicho antes la diferenciación entre lo sentimental y lo educativo el conocimiento y demás la divulgación yo por ejemplo cuando escribo relatos como te he dicho antes de terror psicológico y demás hay veces que son relatos no te da tiempo de enseñar mucho entonces lo que busco es directamente a una persona que lea eso y no tener un miedo por ejemplo a mí particularmente no me gustan las películas de miedo por pasar miedo en el sentido de sobrenatural pasas miedo y punto son esas películas que te dan miedo pero porque te da miedo lo que es capaz de hacer el ser humano en la realidad es decir a veces te da más miedo lo que somos capaces en la realidad que lo que podría ser sobrenatural es un poco así por lo que escribo porque escribo a nivel sentimental a nivel despertar sentimientos para que la gente sienta algo y para que la gente realmente se conciencie sobre que la realidad a veces puede ser mucho peor que la ficción eso por un lado y por el otro lado para realmente comunicar algo sobre todo la música la música especialmente nunca lo he hecho para ser famoso ni para tal simplemente ha sido para comunicar mensajes positivos en una sociedad a veces que llena de prejuicios llena de pensar que este tipo de música que el rap por ejemplo es como decíamos algunas veces que me lo dijeron literalmente por eso lo digo que no que es que el rap es agresividad como algo positivo me lo dijeron no como algo negativo entonces a mí que me digan eso por ejemplo el rap es agresividad el rap es tal a mí me sienta mal porque al final son para mí y es un poco respuesta a tu pregunta yo escribo para demostrar que realmente da igual que escribas que cantes que hagas lo que sea que al final lo que tienes que transmitir desde mi punto de vista es o que por lo menos tiene que haber gente que lo haga un mensaje positivo o un mensaje de reflexión de juicio crítico de concienciación a la gente desde alguna perspectiva obviamente si no pones la parte comercial pues no va a llegar a nadie pero yo escribo para eso escribo para que la gente cuando me escuche o cuando me lea o demás pueda tener pueda tener algo más que el simple entretenimiento de escucharme o de leerme pueda tener algo más en lo que pensar algo más que preguntarme algo más que transmitir algo más allá de lo puramente artístico bueno pues creo que era la mejor manera de cerrar totalmente muchas gracias muchas gracias a ti ha sido un placer la entrevista no desde luego que a mí ha sido un honor y un placer que nos acompañe ya sabéis que el libro lo podéis comprar aquí y fuera que está aquí pero también en la en librería por supuesto y en la página web del Toro Celeste eso ha sido una tertulia magnífica también nos agradezco a todos que hayáis venido como siempre y bueno nos vemos la semana la semana que viene ya en plena feria del libro así que cargando las pilas y también yo quería decir igual el tema de movimiento y demás lo manejo por redes sociales también bastante en David Gémez escritor bueno que es mis apellidos David García Marín David Gémez escritor y bueno siempre intento pues igual mis redes sociales lo que estábamos comentando intento hacer debate dentro de las propias redes sociales sobre temas a lo mejor así un poquito que puedan crear al menos que despierten esa curiosidad por la gente de la gente por otros temas entonces está claro doble interés por sus redes sociales David pues muchísimas gracias y enhorabuena de nuevo gracias